Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti, pero ayer te vi, abrazándolo Bueno yo, aunque me mides, no dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer, hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él, sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada, pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel, no es tan fiel, que tal vez te ama Ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama Ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama He perdido un amor, de un amigo del alma Ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte! Hoy que quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti, mi amor No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Creo que voy A llorar Y es que pronto He de partir Tú Me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy A extrañar Estás muy dentro de mí Te siento Que aún ya volveré Y es que yo Necesito de ti No quiero No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abráceme Abráceme Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mal Adiós amor Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abráza, abráza Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Abráza, abráza, abráza Abáza, abráza Nunca sé Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez Yo no sé si ella tal vez me nombrará No sé si ella tal vez me ha dado No sé si ella tal vez me ha dado Todo esto me recuerda a uno Todo esto me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer Mi amor sin ti Yo no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de razas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar ¡Suscríbete! 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 para que yo te perdone que robaste mi alma tú te llevaste todo y ahora vienes a mí pero sin nada te lo pido por favor no me mires con amor si acabaste conmigo ¿qué más quieres de mí? si ya todo ya todo te eludí ten compasión ya no me busques tú no me amas y yo cuando te miro de todo me olvido y quiero abrazarte quisiera abrazarte y quedarme siempre juntito a ti te lo pido por favor no me mires con amor si acabaste conmigo si acabaste conmigo ¿qué más quieres de mí? si ya todo si ya todo ya todo te eludí ten compasión ya no me busques no me amas y yo cuando te miro de todo me olvido y quiero abrazarte y quiero abrazarte quisiera abrazarte y quedarme siempre juntito a ti una lágrima no basta no basta Como tú, solo quiero olvidar Solo quiero borrar tu cariño Como tú, así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú, me diste amor Y después, triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero pagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú, me diste amor Y después, triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar Te veo De lejos en la disco bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu leguaje corporal me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal Y yo Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Eres el centro de atención Tú eres fuego De leito se nota, que atracción Entre los dos una conexión Ya no lo vimos Y dame El chance De Sacarte a bailar Sacarte a bailar Esta noche contigo me quiero quedar Responde a mi señal Si de este bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Decide ser bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Te veo De lejos en la disco Bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Castel Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figuero, S.B. Dímelo, Cri Cris, el versátil Ya no me digas No me digas que no Hola, bonita, ¿qué tal? ¿Es tu día? ¿Cómo te va? Veo que un poco mal por tu expresión Si algo pasa, dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Diles, idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar No intentes detener A alguien que Tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Dile, dile, good bye Ya me voy, adiós Se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Diles, idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar No intentes amarlo Porque no podrás cambiarlo Perro viejo No aprende trucos nuevos Dile, dile, good bye Ya me voy, adiós Se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Ni te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Diles, idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar Baby Déjale que suena, Cris Cris el versátil Castelo Urbano Pablo Firo Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará bien Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo tímido en otro lugar Suéltate Yeah, yeah No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suéltate Yeah, yeah No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dímelo, Cri Castelo Urbano Pablo Figueroa S No lo crees Bebé Sabe que yo te fallé ayer Que me acosé con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Oh, 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 oh Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida No olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pablo Figueroa, ese Dímelo, Cri Es el versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué sardar Que no se queje porque te tuvo para él Y te perdió, no te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté Me llamas Y yo llegaré No tengas miedo Que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Ve y date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me incitas al placer Ay, qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo No vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo Castel Urbano Chris El Versátil Ya Pablo Figuero B.C.D. Dímelo, dímelo Chris, Chris, Chris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hace la boba Para que creas Que no me quieres En tu corazón hay nieve Me haces sufrir Porque tú quieres Déjame entrar Que afuera llueve El frío mata Y el depresión duele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amas No quedó nada Tú no sientes nada Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amas No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Yeah Castelo Urbano Chris Elversatil Pablo Fiero S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Fría